Estoy con invitado en esta mesa de trabajo en la C-Radio 6AM y saludamos de manera muy amable al senador Jorge Robledo, quien se encuentra con nosotros. Senador, de nuevo bienvenido a Barranca Bermeja. Usted sabe que para nosotros es un gusto recibirlo en nuestra casa. Aló. Aló, buenos días, senador. Muy buenos días, muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Un abrazo, senador, a esta hora de la mañana. Hace mucho frío. ¿Dónde está en Bogotá? En Bogotá, sí. ¿Cómo está en Bogotá? ¿Cómo recibe la posesión hoy del nuevo fiscal? ¿Qué expectativas tiene el polo democrático y usted personalmente? Nosotros hemos dicho que esa fue una mala decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos dicho que esa fue una mala decisión porque todo el mundo sabe que el doctor Néstor Humberto Martínez es uno de los más poderosos abogados del país. Él representa los grandes intereses de las transnacionales en Colombia. Inclusive es miembro en este país de ADL Piper, que es la mayor transnacional de abogados del mundo. Luego, ese nombramiento es lo que Martínez no tiene nada que ver con lo democrático que habla del gobierno del pueblo, sino que tiene que ver con lo plutocrático que habla del gobierno de los superricos. Y en ese sentido, pues, entregarle un poder tan grande como el que tiene la Fiscalía, que sabemos que es un poder inmenso, a un personaje como este, sin duda, pues, se avanza por el camino que no debe ser. Que no debe ser una mala decisión de seguir fortaleciendo, digamos, el gobierno de los poderosos antes que el gobierno del pueblo. Se habla de una cercanía de él con Cambio Radical, más concretamente con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sí, ese es un hecho que es bien notorio. El juez está allí como una persona que va a representar, pues, a Juan Manuel Santos como primera instancia, pero también a Germán Vargas Lleras. Entonces, estamos ante un caso aquí que es escandaloso, que en otro país del mundo nadie toleraría, porque teniendo ellos muchas personas a quien poner en ese cargo, entre su cuerpo deciden poner a nuestro doctor Néstor Humberto Martínez, que es como un poco en la idea como de gritarnos a los colombianos que ustedes no saben quiénes somos, ustedes no saben que somos capaces de hacer lo que queremos, pero de esto hay otra parte que si se quiere es más dramática, y es la tolerancia de los tantos colombianos con este tipo de hechos, porque lo pueden hacer es porque finalmente los colombianos terminan aceptando estas cosas. En otro país del mundo estén seguros de que habría un escándalo de tal tamaño que no se atrevían ni Santos ni Vargas Lleras a hacer una cosa como esta que estamos comentando. Senador Robledo, le saluda a Yanis Rueda desde esta mesa de trabajo en Barranca Bermeja. Senador, uno de los pronunciamientos que ha hecho el Presidente de la República frente a esta posesión del nuevo Fiscal General de la Nación tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción, pero usted días atrás ha relacionado al nuevo Fiscal General de la Nación con este escándalo de Salucop y dice que no se salva de este escándalo. ¿Cómo esta persona va a hablar y va a luchar contra la corrupción si según investigaciones que ustedes han hecho está relacionado con el tema de Salucop? No, específicamente en relación con Salucop lo que yo he mencionado es que el anterior fiscal o los dos anteriores fiscales, el principal y el encargado, pues han asumido una posición que nos lleva a un riesgo inmenso de que ese escándalo de Salucop termine en la impunidad. Y entonces en un análisis que dice al respecto respondo a la pregunta de qué va a hacer el nuevo Fiscal y digo que no tenemos la certeza de qué va a hacer, pero sí señalo que el lector Néstor Humberto fue uno de estos abogados sofisticados que defendió las decisiones de ilegalidad del doctor Carlos Urrutia en el caso de los llanos orientales de las tierras de la Antillanula y que en ese sentido no me hago ninguna ilusión al respecto, sin embargo, es verdad que tendremos que esperar si va a seguir en este caso de Salucop la misma línea del doctor Eduardo Montalegre o si va a asumir unas posiciones diferentes. Senador, muy buenos días, le habla Alfonso Molina. Coincide usted con las declaraciones que hace pocos minutos pone en su cuenta de Twitter la senadora Claudia López y dice que empieza la era de un fiscal de bolsillo de poder económico y político, pero también de amenaza a opositores de aquellos que, como popularmente se dice en nuestro país, le canta la tabla a estos poderosos. ¿Cree usted también que empieza esa amenaza para la oposición? Pues los riesgos son muchos. Yo creo que es una decisión bastante equivocada que hay que insistir en eso y los riesgos son muchos y vamos a ver cómo se mueven las cosas ahora. Yo espero que el pueblo colombiano esté listo a reaccionar y a no tolerar bajo ninguna circunstancia que esa fiscalía se convierta en una especie de martillo en contra de quienes pensamos diferente. ¿Se conoce una posición del nuevo fiscal frente al proceso de paz, senador? Sí, él ha sido partidario del proceso de paz, eso lo ha planteado en otras ocasiones. Senador, comienza ahora entonces la puja por la Procuraduría General de la Nación, lo comentábamos al inicio de este informativo. Ya hay nombres, es la responsabilidad que tiene el Congreso, el Senado, más exactamente, elegir un próximo procurador. Suenan nombres ya como el del saliente fiscal Perdomo, como Humberto Sierra Porto. ¿El polo democrático tiene alguna ya posibilidad de insinuar, de acompañar un nombre? Pues, tenemos que analizar qué nombres se presentan, pero la norma en estos asuntos de la Procuraduría es que las mayorías congresionales, en este caso las mayorías antistas, su tendencia principal es a equivocarse, si usted, pues, haber elegido al actual procurador, que fue una decisión realmente errada. No esperemos que no se repita en el futuro nombramientos como este. Senador, en días pasados tocábamos un tema acá que estaba muy relacionado con el tema de salud en nuestra ciudad, y era el tema de las EPS, Café Salud, Comeba, no les pagaban a las clínicas en Barranca Bermeja y se tenía suspendido el servicio de urgencia. Y nos preguntábamos acá que un tema a nivel nacional que siempre se trata es el de la Ley 100, pero han pasado muchísimos años y pasan periodos legislativos y no hay una modificación a esa Ley 100, del que tanto hablan, que la impulsó, del quien tanto habla, de Álvaro Uribe, pero no hace nada el Congreso de la República. Allí los senadores, algunos senadores son cómplices de esto, de que no haya una modificación porque están pegados al negocio, senador. Sí, los hechos nos dicen que la mayoría del Congreso, del Congreso colombiano, incluidos los congresistas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, pues no son partidarios de modificar de fondo la ley 100, esa es una cosa que es sabida. Y también es sabido que hay un número importante de congresistas que tienen vínculos con las EPS, estas cosas se han denunciado oportunamente, pero además, y a mi juicio lo más grave de todo, es que las EPS tienen fuertes vínculos con el Gobierno Nacional, no solo con los congresistas, sino con todos quienes gobiernan a Colombia, o por lo menos con muchos de ellos. Es conocido el poder inmenso que tiene el doctor Enrique Vargas Lleras, que lo ha tenido en SaludCop y que lo ha tenido en otras EPS, y si se sabe, digamos, cuáles son sus puntos de vista. Aquí hay una lucha de los trabajadores petroleros para evitar que los lleven a ese sistema, senador. Sí, esa es una oposición que hay que hacerlo. Esperemos que Ecopetrol no insista en desbaratar el sistema de salud de Ecopetrol y de sus pensionados y de llevarnos hacia cosas que se parezcan o que sean las EPS, porque eso le haría un daño bien, bien grave a sus compatriotas. Senador Robledo, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada tan temprano. Sabemos que le gusta madrugar, pero bueno, siempre es un poco complicado recibir estas llamadas tan madrugadoras. Usted sabe que aquí en Barranca Bermeja siempre se le recibe con respeto y cariño. A ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes.